Esta mañana se ha presentado el primer congreso de Alicante Futura. El ADA ha acogido este certamen que nace con el objetivo de situar a la ciudad en la vanguardia del debate de las nuevas tecnologías y la digitalización. Las tecnológicas alicantinas, Soneil, FACEFI, Mediterranean, Algae, GDV, Mobility tendrán un papel principal junto a expertos y directivos de Google, Facebook o Vodafone. El alcalde, Luis Barcala, ha destacado que la estrategia municipal en la ciudad está dando sus frutos con la implantación de nuevas empresas tecnológicas y la creación de empleo. Por ello, ha resaltado que es importante que la ciudad adquiera un protagonismo en un sector tan pujante como el tecnológico y este congreso servirá para que se visualice una de nuestras principales apuestas estratégicas. Ofertamos una fiscalidad de Tafosa que nos ha asimilado por cuarto año conséptico como la primera ciudad más liberal y económica de España. El evento ha contado con ponencias de expertos reconocidos y ha reunido a personalidades destacadas del ámbito empresarial, institucional y tecnológico, que nace con el objetivo de establecerse como un escaparate internacional de las últimas tendencias, retos y proyectos en torno a la industria tecnológica, el emprendimiento digital y la nueva economía urbana. Por su parte, la concejal de Empleo y Fomento, Mari Carmen de España, ha expresado que con este primer congreso internacional se va a poder perfilar ese mañana que verdaderamente nos mueve. Este escenario nos impulsó a compartir el mañana que tenemos para nuestro territorio y nos pusimos manos a la obra de forma coordinada, como decía antes, con otras instituciones con el general de la divulgación de las universidades y con los sectores privados. Algo que nos llevó a movernos para llevar a cabo la estrategia de Cante Futura, una firme apuesta por el potencial de nuestra ciudad como herramienta capaz de mejorar el futuro de los ciudadanos, empresas e instituciones. Bajo el lema el mañana que nos mueve, Alicante Futura está orientado principalmente a aquellos sectores empresariales, voces de referencia, actores institucionales, personalidades y entidades públicas que podrán intercambiar opiniones, iniciativas y generar sinergias dentro del ámbito tecnológico, digital y del emprendimiento.